Que si me duele tu adiós Me preguntaron anoche Que si me duele tu adiós Que si me duele perder Que si te guardo reproche Que si me duele tu adiós Y yo me quedé callado Y tú ya sabes por qué Y tú ya sabes por qué Siempre fui muy reservado Si no me duele tu adiós No voy a quitarte el sueño Igual roncarás feliz En los brazos de otro dueño Y si me duele tu adiós Eso no le importa a nadie Eso lo van a saber Mi alma, la noche y el aire Que si me duele tu adiós Eso es solo cosa mía Que si me duele tu adiós Me preguntaron ayer Ayer ni yo lo sabía Que si me duele tu adiós Que si me duele tu adiós Siempre tan maleducado Si no me duele tu adiós No voy a quitarte el sueño No voy a quitarte el sueño Igual roncarás feliz En los brazos de otro dueño Y si me duele tu adiós Y si me duele tu adiós Y si me duele tu adiós Eso no le importa a nadie Eso lo van a saber Mi alma, la noche y el aire Que si me duele tu adiós Que si me duele tu adiós Eso solo es cosa mía Que si me duele tu adiós Me preguntaron ayer Ayer ni yo lo sabía ¿Vale, tú, te enamoré? Gracias por ver el video.